Bueno, señores, como andamos de cambios de luna, pues ahí, esto es esta. Ahí está una que está pariendo ahora, la he apartado ahí. Entonces, esta van a parir la mitad esta noche. Esto está pariendo. Esta es la escuzaína. Escuzaína, ¿qué pasa? Y fijaros, esta parió esta mañana. Pues esta es gemela de la escuzaína. Las dos hermanas nacieron igual y van a tener los retoños. Igual, éste ha nacido esta mañana y ella está ahora de parto. Las cosas que hay en la vida. La primera es que panen. Y esta, pues, para aquí. Y esta, que es la pintoja, no lo quiere. La ato un poco a la angarilla, que nació anoche. La ato un poco a la angarilla. Y así se deja. Casi lo va queriendo. No sé por qué, con esta oveja estoy no tiene ni mala suerte. ¿Y qué para qué? Siempre esto quiere, después no lo quiere. Mucho rollo y trabajo. ¿No veis esta también? Pues éstas están casi que todas. Y esas que están para ahí. Casi que todas. Así que esta mañana nacen tres o cuatro. Están para ahí. Estén de cualquier forma. Pues a ver si... Si pare. Es que éstas se ponen la veja así tan tranquila. Se empiezan a echar y se ponen al parto. No andan avisando. Entonces lo que he hecho. Pues las he... Las he estado apartando del rebaño. Y las he metido para acá. Y ahora quedan empujas a pienso. Y forraje. Que el forraje está más caro que el pienso. El pasto. Ya cuando empuja se le ven las pezuñinas. ¿Qué pasa? Escucha ahí nada. Mira. Estas quizás le den de mamá las dos a los dos. Me ha pasado con gemelas así que... Que después a las crías las quieren... Las quieren. Las dos. Se levantan, se echan. A ver si le vemos las patinas. No ve las patinas. Y la boquina. Están del primer parto. Pues hay que estar pendiente porque... Porque son del primer parto. Si el cordero es grande. Pues le cuesta salir. Se levanta. Se agacha y para acá y para allá. Vamos a esperar aquí un rato. Pues esto ya lo he enseñado varias veces. Pero... Siempre es importante. Cada oveja es distinta. A que tiene leche como que se yo. El padre de esta... Su abuela del padre de esta... Era muy lechera. Por eso deja que el macho. El orejón. Y las crías han salido muy lechera. Mírala. Escucha al gato y se ponen alerta. Como está de parto... No quieren enemigos al lado. No es como está de alerta. Con las hojas. Con las orejas. Venga chica. Esta viene... Esta es la que cuando llama al piti... Viene ella también corriendo. Pues esta es. Se cambia. Se echa de un lado. Se echa de otro. Por eso la he apartado aquí un poco. Para que esté más tranquila. Por eso es una naturaleza viva. Mañana seguramente cuando venga... Por la mañana me encuentre para aquí algunos nacidos. Pero... Estas otras para ahí... Las que puedan para esta noche son ya... Ya son adultas. Así que... Esas para ir tranquilamente. Estas son las que tienen más peligro. Pero este año con los machos que tengo... Paren muy bien. Antes cuando tenían los hildes de fran... Era imposible. Era imposible. Estas corderas había que sacárselos a todas. No para el animal. Carvan. A ver si me vas a echar encima del otro. O se echa al lado. ¿No veis las pezuñinas? Ahora quizás lo eches. Así pasa. Está incómoda. ¿No veis los diferentes válidos? ¿No habéis escuchado que se ha hecho un otro válido distinto? Para la atención del cordero. Y cuando nacen los llaman de otra manera. Eso tiene a punto de sacarlo. La cabeza es lo que más le cuesta. Vamos a ver. Se cambian, se echan. ¿Qué fortaleza tienen estos animales? También tengo aquí a la abuela. Aquí está. La abuela del rebaño. Ahí está. Vamos, abuela. Tiene ocho años. La camioneta, que la llamo yo así. Vamos, o se las pone al revés, no vas a dejar verlo. Yo creo que sí. Ahí no lo echas tú. Ya te levantarás. Esto sí que es levantada a mi mamá. La cabeza le cuesta un rato. Vamos, con tarde mucho te lo saco y ya está. Vamos. Pues ahí, Ina. Qué gordino. Mira cómo se estira. Buen día de caza. Se despreza en los galgos. Vamos, ya lo tienes casi fuera. Ya, ya está saliendo la cabeza. Sacó la cabeza. Ya está. Vente para acá que te he tratado hasta a ti también. Vamos. Se levantan con la cabeza por fuera. Para colocarse bien. Ahora se va a echar rápido. Y ya está respirando. Vamos. Te lo acabo de sacar. Un berrinchón. Voy a sacárselo. Que le limpio aquí. Vamos. Ahí lo tenéis. Estas primeras se levantan. Y encima, ¿no ves? Le ponen al berrabo en vez de la cara. Va a limpiarle más. Para que no le... Para que puedan respirar bien. A ver lo que ha tenido. Un macho, creo. Venga. Se le respira. Se le sopla en... Un macho. En los ricos. Puede que traiga otro. Tiene muy barrigón. Un ocre muy grande. Bueno, ahora hay que lavarse las manos bien con... Con alcohol. Que puede entrar... Por la placenta transmite... No sé si la brucelosis es alguna otra. Bueno. Pues un buen... Bicharrequino. Está muy gorda. Quizás traiga otro. Al final la he echado bien. Vamos a pasar por acá. No se deja ahí tranquilamente. Y lo limpian bien. ¿Veis? No, no es del berrinchón. Es del orejón. Es del orejón. Ahora lo queda en limpio, limpio, limpio. Blanquito como está este. Que ya está buscando a mamar. Increíble. Nació hace cinco o seis horas. ¿Veis? Puede ser que traiga otro. Sí, sí traiga otro, quizás. Engaña las bolsas. Aunque tiene dos bolsas ahí, a veces que engaña. Esperaremos a ver. Ya. Eh, de peinóe. Ahí está. Pues al suyo. A limpiarlo bien. Pues bueno. Un adiento más. Esa luna de macho. Este es más feusco. No es como sube como berrea, eh. Pues trae otro. Ya está escarbando para echarse también. Pues lo va a traer, o el otro es muy chiquino, porque este es grandón. Trae otro. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Está reburgitando. Hay otro, sí. Y este tiene que ir levantarse. El segundo ya lo echan mejor. Una ovejina del primer parto. Este año es que están saliendo todos a dos. El 80% han salido a dos. Si no he calculado más. Después está tan da, pensé yo que no. Está tan da y va a salir. ¿Qué van a tener menos? Son más corderas. Sí, ahí tiene la peduña. Ahí tiene la peduña afuera, sí. Ahí está. A mí viene al revés. Viene al revés. Qué rollo. Voy a ayudarlo que si no se me queda ahí. Voy a darle a pausa porque no voy a poder usar el móvil. Se lo he podido sacar. Más pequeñinos, más chinos. Ahí está. Está bien. Cuando vienen al revés, cuidado. Porque se le desprende el cordón umbilical antes que saque la cabeza. Porque la otra vez ha visto que le ha sacado la cabeza y aunque rompa el cordón umbilical, respira. Pero cuando es así, no. En cuanto rompe el cordón umbilical, se queda la cabeza adentro y se asfixian. Vaya. Estoy bastante más pequeño. Míralo. 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 Dos machos. Y el otro ya, vamos. Vaya corretelino. Pues nada. Todo bien. Pues venga. Va a decirle el culo del cordón umbilical y le doy un poco de celerio dentro de un rato. Venga, ser feliz de paz y amor y adiósín. Ahí está. Y el otro a levantarse ya. Esta tiene leche para criarlo a los dos, pero bien. Vaya, ir al que vivaracho. Míralo.